¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, yo he hecho auténticas locuras. He hecho el contrato de la Dragon Lore al 10%. He conseguido una de las mejores medusas del mundo, también una cabulcán. Pero el vídeo de hoy es una auténtica bestialidad. Nunca he hecho esto y espero que reciba muchísimo apoyo este vídeo. Porque vamos a tratar de ganar 1000 dólares haciendo dos contratos. Es una bestialidad de dinero, por eso pido mucho apoyo. Todo al 50% os diré cuánto me he gastado, cuánto nos podemos conseguir, para que veáis que no hay trampa. Así que chicos y chicas, no he estado más nervioso en mi vida. Espero que todo salga bien, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! Y ya está muerto del inventario, así que vamos a empezar a hacer los contratos. Son dos contratos. Uno para conseguir la M4A4 Neo Noir Star Trek y el segundo para conseguir el AUG Akihabara. Como he dicho antes, ambos son al 50%. ¿Qué es lo que vamos a hacer para conseguir la M4A4 Neo Noir? Vamos a poner 10 armas de su colección, Star Trek, Factory New en mi caso. De hecho, podría haberme ahorrado un pelín de dinero poniendo alguna minimal wear, pero al final me he decantado por comprar todas Factory New. Me he gastado 280 euros en este contrato. Si gano o si me sale la M4, ganaría 580. O sea, la diferencia, lo que ganaríamos en total serían 300 euros. Algo más de 350 dólares por ahí estaría. 330, 350 dólares. Así que, chicos y chicas, empieza todo por aquí. Si sale la M4A4 Neo Noir, seguimos con la esperanza de ganar esos 1000 dólares de diferencia. Pero el siguiente contrato, evidentemente, es más caro. Así que, vamos al lío. Por favor. Si os toca el otro arma, es muy poco dinero. 3, 2, 1... ¡Toma! Vale, bien. Tenemos la M4A4 Neo Noir Factory New, como la vais a ver aquí a continuación. 0,050. Por lo tanto, chicos y chicas, ya hemos ganado 300 dólares y el arma vale 600. Os voy a contar cuánto me he gastado de mi dinero, ¿vale? Me he gastado... Bueno, el siguiente contrato vale 460. Y si le sumamos los 280 serían 740 euros. A estas alturas, estamos perdiendo... Eh... 160. Aprende matemáticas con Black. Así que, bueno. Nos ha salido uno bien. Tenía miedo que saliese los dos mal. Pero este es el contrato importante, chicos y chicas. En este caso, lo que he hecho es comprar 5 AKS Hidroponic Minimal Wear. Todo el mundo pone la esta de la marihuana en la hidroponic. Madre del amor hermoso, mucho porreta y por ahí. Y he comprado 5 escopetas recortadas, ¿vale? Eh... Uf, qué nervios. En este contrato me he gastado 460 euros. El arma en Steam actualmente vale 1.100 euros. En plan que la vende seguro. Porque la más cara me parece que son 1.170. Por lo tanto, la diferencia de lo gastado a lo que podríamos conseguir son 640 euros. Así que ya tendríamos esos más de 1.000 dólares de diferencia sumados a la M4A4 Neo Noir. Aquí empiezan los sudores fríos. Pueden salir 3 armas. Tenemos un 50% de la hoja Kihabara. Y el resto me parece que era la Dragon Fire y la M4A4 Boost Kill. Esta otra factor... No, normal. Factor Ineo. Chicos, vamos al lío. Deseadme, por favor, la mayor es de vuestra suerte. Levantad las manos. Vamos a ello, tío. Uf, estoy muy nervioso. 3, 2, 1... ¡Noooo! ¡Noooo! Los hemos estampado. ¡Ah, tío! ¡Qué puta rabia, joder! Nos sale el M4A4 Boost Kill. Voy a mirar el precio. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Lo pondré de alguna manera. Este arma vale 26 euros. Los hemos gastado, como hemos dicho antes, 740 euros y hemos sacado 600. Por lo tanto, hemos perdido 140 euros en el vídeo de hoy. Bueno, chicos. Lo hemos intentado, pero aquí viene el reto. Si este vídeo es tremendamente apoyado, lo volveré a intentar. Volveré a intentar conseguir 1000 euros haciendo contratos. Así que, dicho esto, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado, que habéis sentido esa tensión. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!